O sea, nosotros no estamos aquí porque queremos. Solamente pensamos que tenemos que huir, tenemos que salir y siempre íbamos a estar mejor en cualquier otro lugar. Una persona vestida de civil, en perfecto español, me dice quédate allí, quédate allí. Y yo volteo y luego detrás de él me rodean varios policías y me dicen dame tu documentación. Y se la presento pues desconfiado o tranquilo de que el papel de solicitante de asilo pues era algo con el que me podía identificar. Y nada, no funcionó o no fue validado en ese momento. Cuando nos aprueban el refugio, el mismo día que nos dieron el certificado de refugiado, nos dieron que teníamos que quedarnos aquí porque no procedía la solicitud de reasentamiento.